increíble increíble tío ayer les traje ron chavales al duende elvin y al otro donde que vive con él no han dejado nada loco es que yo parece que la han lamido y todo no han dejado ni una gota tío de ron no han dejado nada guau lo que les gusta a los duendes la bebida tío le había traído bebida para ver si si se les pasa el enfado que tienen con los humanos porque recordemos que alguien le destrozó la casita a elvin no sabemos quién es pero seguramente sea la misma persona que robó una vez las puertas de colores le robó la piscina le destroza todo vamos a los duendes y es increíble chavales de verdad que yo me esperaba encontrármelo igual o un poco menos pero es que no han dejado nada de ron tío os ha gustado el ron que os dejé sí queréis que mañana o esta noche os traiga marrón mira 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 cómo canta está borracho me parece está borracho está borracho tío elvin puedes acercarte hacia mi mano puedes tocarme la mano puedes hacerlo otra vez dónde estás elvin puedes hacerte visible a los ojos ahora a ver si conseguimos que se muestre chavales de verdad estoy frito porque lo veáis en la cámara os aseguro que tengo yo más ganas de que lo veáis bien a verlo yo chavales porque yo ya los he visto en varias ocasiones elvin fuiste tú el que me atacó el otro día con pinchos entonces quién fue no lo quieres decir pero dices que no fuiste tú entiendo que no quieras decirle el nombre que no quiera decir el nombre pero le puedes decir tú a ese duende por favor que no me ataque más si yo solamente vengo a a traeros comida os he reconstruido la casita yo sé entiendo perfectamente que le tengáis rencor a los humanos por lo que le sucedió a vuestra casita pero os digo en nombre de la humanidad que no todos los humanos somos iguales al igual que los duendes hay duendes que son más traviesos otros que son más buenos nosotros igual hay gente hay ser yo reconozco que hay seres humanos que os odian odian a los duendes pero ese no es mi caso ni el caso de la mayoría de las personas en el mundo hay más gente buena que mala y yo solamente os traigo comida, bebida y os he reconstruido la casita mira, has respondido gracias tío parece que he conseguido hacer las pases con con los duendes de aquí espero que ningún ser humano me estropee este vínculo que tengo con los duendes porque los duendes se pueden pensar de que yo de que yo soy igual que ellos y yo creo que es lo que pasaba chavales pues que lo le destrozaron la casita y es normal que ya vieran a todos los humanos como como si fuéramos iguales sabe que se creía a lo mejor que yo también por ser un humano le iba a destrozar la casa o algo pero parece ser que estamos intentando entrar en razón a a los duendes que viven aquí porque Elvin por lo visto no está solo pues Elvin muchísimas gracias de verdad por entender lo que te he dicho y nada no os molesto más esta noche os traeré marrón y más fruta hasta luego Elvin no sé qué está pasando chavales que cuando venía a mitad de camino he sentido un pugazo en toda la pierna me da una fecha de correr increíble hubiera ganado los 100 metros lisos si estuviera compitiendo la verdad porque he corrido monté a través hasta llegar a la aldea ha sido por esta zona he sentido un pinchazo y eso no son o sea eso no son insectos tío porque no los veo no es ningún tipo de avispa ni nada porque es que no se ve no hay o sea ahora mismo no se ve nada ningún insecto por el aire de verdad chavales quiero dar con ese duende porque me va a servir como investigación porque voy a intentar atraparlo o sea no penséis mal sino es porque ese duende yo creo que es malo y me puede servir para enseñaroslo así que vamos a intentar atraparlo porque de verdad ya no sé qué hacer con el duende que me lanza cosas por lo visto no son ellos no son ni el duende Elvis ni el acompañante parece que es otro que hay por aquí y a saber dónde está escondido ahí ahí estoy viendo algo algo se ha movido aquí hijo de creo que desde ahí posiblemente me haya lanzado a las pugas chavales o sea está a la altura de la pierna ese boquete de ahí tengo las gafas de protección por si intenta lanzarme algo yo creo que está ahí tío fijarse es el sitio del duende tío el boquete ese ya estoy harto tío de recibir pinchazo pues yo sé perfectamente cómo capturar un duende chavales lo que pasa es que yo he sido respetuoso con los duendes porque evidentemente a los duendes que les doy de comer no les voy a intentar hacer absolutamente nada pero el duende que me ataque porque sí ese duende lo voy a intentar recoger y está ahí lo sé tío es que vamos el sitio es perfecto fijarse que los duendes siempre suelen construir sus casitas al lado de de un tronco caído un tronco cortado como es este caso y aquí está muy refugiado el boquete porque aparte de que está escondido tiene este árbol caído que le sirve también de de protección mañana vamos a intentar capturar a ese y le daré a entender de que no me ataque y si logramos capturarlo lo soltaré luego no le vamos a hacer daño pero sí que se merece un pequeño escarmiento fijarse que he visto que ahora que parece que he localizado localizado su casa no me quiere lanzar nada para que no vea que vive ahí pero yo lo sé es que fijarse dónde está el boquete y dónde está el camino por el que yo paso está al lado o sea yo vengo por aquí paso y desde ahí me ha lanzado la púa es que ha sido justamente aquí es que ha sido aquí mira que son listos tío ha sido es chavales vais a flipar vais a flipar con lo que vais a ver ahora me voy a quitar hasta las gafas fijarse las pisaditas de los duendes tío fijarse las pisaditas de los duendes fijarse las pisaditas aquí ha entrado un nuevo duende chavales aquí ha entrado un nuevo duende a vivir wow tío dios que chulada tío aquí ha entrado un nuevo duende a vivir dios que chulada tío las pisaditas que han dejado aquí es que esta es la casita donde la arena está más más sueltecilla y es donde los duendes pueden dejar huellas tío wow tío es que estoy flipando chavales ahora mismo vamos a ponerle la puerta para no molestarlo pero es que cuando lo he visto digo lo voy a enseñar porque porque es que flipados chavales y mañana como os he dicho estarse tranquilos que si logramos capturarlos no le vamos a hacer daño al duende que lanza las púas solamente los quiero ver para estudiarlo un poco para ver cómo son de cerca y eso y lo soltaremos en el caso de que lo atrapemos pues nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo chavales